El tiempo Se ha convertido en mi peor enemigo Porque Me está quitando las cosas queridas Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin Se va llevando hasta mi propia vida Ahí ya me quitó la niñez de mis hijos Hoy no puedo verlos jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Solo puedo verlas plasmadas en retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho Así como se crecieron tus hijos La Marisa ¡Ay, bien! ¡Ale, donando, arco! ¡Con cariño! ¡Con cariño, donando! ¡Vamos! ¡Ale, donando! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Vamos! 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 ¡Ai, Lula, no pasa, no pasa! ¡Dá bien, no pasa! ¡Lula, no pasa! ¡Batalhao, no pasa! ¡Lula, no pasa! ¡Lula, no pasa! El mundo se está quedando hasta sin sentimiento Se aleja del corazón las pasiones sinceras Ahí se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Allá se perdieron las tantas sentidas De aquellos amores de mi viejo tiempo Y la inspiración de mi musa querida Pero tanto alegre, eres un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento De vez en cuando Pero por algo será, compadre, por algo será Seguro, seguro, Quique, seguro ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! El hombre, por el afán de sembrar la violencia, se olvida hasta de Dios y su inmensa ternura, y todas las intenciones de paz y tortura. Se pierden bajo la sombra de la indiferencia, ahí desperdiciamos un precioso momento, buscando las metas que nos prometimos, y soportamos con remordimiento la triste nostalgia de los tiempos idos, y las promesas que no se han cumplido, las cubre el olvido por culpa del tiempo. Y las promesas que no se han cumplido, las cubre el olvido por culpa del tiempo.